bueno amigos qué tal miren como estamos haciendo bastante directos por twitch he decidido comprarme esta camarita de logitech la c9 22 pero hd streaming webcam promete promete resolver un par de detalles el primero pues que se vea con buena calidad el tema de los streaming sin tener que seguir grabando con el celular que es un poco engorroso y lo segundo tiene un buen micrófono lo cual resolverá el problema que tengo con el micrófono actual vamos a ver qué tal es vamos a hacer un unboxing y a ver qué trae la caja pues el unboxing va a ser muy rápido aquí está la cajita vale vamos a ver el problema que tengo yo con el micrófono que estaba utilizando es que se dañó el cable entonces es un problema tengo que estar grabando con el celular el celular grababa bastante bien pero pero cuando te metes muchas horas en streaming ya crea un problema entonces por eso me he comprado esta camarita que quiero resolver ya el tema de digamos de poder grabar tanto audio como vídeo al mismo tiempo con una buena calidad y que además pues tenga funciones streaming esta es una cámara que en teoría graba 1080p a 30 frames por segundo pero también puede grabar a 720 a 60 frames por segundo y creo que es la opción que yo voy a usar bueno hoy simplemente vamos a hacer el unboxing lo que trae está este modelo en particular supuestamente trae un trípode ya lo veremos trae una pequeña la pequeña camarita tampoco tiene mucho misterio después abriremos pero creo que esta cámara lo que me interesa ver es que tiene como una pinza también a ver no sé es es algo más o menos raro que viene mira trae digamos este sistema el cual pues nada si tienes la laptop lo puedes poner arriba de la laptop que puede que también sea una opción que yo utilice para así quedar frente a frente y bueno la también trae para poder colocar el trípode y dejarla como si fuera una cámara aparte ya probaremos que está en el micrófono que es una de las cosas que más me interesa probar es una de las cosas que la cámara la compré en media mar cuesta un poco menos de 100 euros un montón de manuales tiene parece que tiene tres meses tres meses de explain que es como una como un obs para grabar y hacer streaming y bueno yo creo que ya esto es todo un pequeño tripo el tipo de pequeñito pero bueno hombre tan pequeñito a ver para lo que es la camarita está bastante bien esto ya lo pondríamos así para los que quieren utilizar el trípode ya les digo yo que yo creo que yo el trípode no lo voy a usar me parece que no lo voy a utilizar pero bueno ya lo veremos esto en pocas palabras lo que trae la caja tan sencillo como esta nena vamos a hacer una prueba ahora mismo estoy grabando con uno de los samsung mío con el s7 edge y el audio sigue también siendo el s del mismo celular así que vamos a grabar un poco con esta cámara y vamos a ver el audio sin modificar ni nada ni la no voy a tocar absolutamente nada en las configuraciones y podremos comparar pues entre un audio y otro vamos al tema muy bien pues esta es la calidad final ahora estamos grabando 1080p 30 frames por segundo se supone que es la mayor resolución a la que puedo alcanzar con esta cámara o esta cámara web como ven pues no lo sé yo lo estoy viendo bastante bien ya lo veré al final el audio no tengo idea cómo estará sonando espero que se esté que se esté grabando correctamente y de una manera que se pueda entender se puede mucho bien porque claro tengo unos buenos audífonos con micrófono pero para este tipo de de comentarios tener los cascos jugaban bastante bastante tedioso así que me gustaría poder tener también un micrófono de ambiente como que tenía anteriormente este que tenía por aquí que bueno actualmente ya no me funciona así que yo creo que con esto más todos para un tiro la calidad pues creo que va a estar bastante bien además promete tirar muy muy bien a la hora de los streaming y eso es lo que vamos a sacarle caña en el twitch así que ya saben chicos esta es una cámara de menos de 100 euros si tienes algún problema con tu calidad porque qué pasa si tengo un muy buen teléfono con el cual estaba grabando bastante con bastante calidad pero los teléfonos están diseñados para estar ahí tres horas grabándote se ponen calientes a veces te llaman te cortan las llamadas o de repente tienes que utilizar programas alternativos para poder utilizar el teléfono como una webcam y que lo reconozcan ciertos programas como lo ves etcétera etcétera así que con esta cámara creo que va a resolver muchísimo de sus problemas a quitar un montón de dolores de cabeza a la hora de grabar y hacer directos y bueno de todo un poco esto creo que es una calidad aceptable para lo que viene siendo solo este formato el formato streaming y el formato de 2.0 cuando esté grabando algún videojuego así que bueno espero que les guste espero que si les interesa la cámara pues ya saben yo la compré por me llamar pero supuesta seguramente en amazon la podrán conseguir igual por menos de 100 euros dejaré por ahí un link en la descripción hay dos modelos de esta cámara una que es para streaming y una que es sin streaming no sé muy bien la diferencia creo que ésta trae bueno aparte de que te trae el trípode que ya se nos mostré no sé dónde lo puse está por aquí el trípode este vale por cierto vamos a probar una cosa supuestamente tiene un autoenfoque un autoenfoque así que vamos a ver de momento se me está viendo la cara supongamos que quiero que vean el trípode un poco rápido ahí enfoque vuelve a desenfocar enfoca trípode hombre si que tiene un enfoque interesante lo iremos viendo lo iremos viendo ya saben chicos lo importante no es que tengan la mejor cámara es simplemente que tengan una combinación entre una cámara medianamente decente y buena luz vale en la chicos hasta luego adiós y y y y y Gracias por ver el video.